Muy buenas a todos, somos Ispros y bienvenidos a mi día más de este canal. Hoy os traemos un nuevo vídeo y en este vídeo os vamos a decir todos los tips y trucos que podemos hacer en el DLC de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. ¿Queréis saber cómo hacer todos los trucos y explorar esta isla 100%? Pues quedaos en este vídeo. Primero nos gustaría aclarar que estos trucos están para los jugadores más básicos y también para los jugadores que ya han jugado este título anteriormente. Empecemos con el primer consejo. ¿Cómo conseguir los dos Ushifu? Este Pokémon no se puede criar. Lo que habría que hacer es abrir el juego con otro usuario de Nintendo, el que sea, y cuando lleguemos a la parte del área silvestre y avancemos un poco la historia, podremos ir a la isla directamente. Tenemos que tener desbloqueado el transporte de Corby Nights. Allí con esta nueva partida avanzaremos la historia hasta que nos tenga el segundo Kufu. Salimos del juego e iniciamos sesión en Pokémon Home con el nuevo usuario. ¡Ojo! Hay que tener las pruebas acabadas en nuestro perfil principal, es decir, tener a Kufu evolucionado a Ushifu. Dejar al segundo Kufu al de la nueva cuenta en nuestra caja de Pokémon Home. Guardamos y salimos. Nuevamente iniciamos Pokémon Home y esta vez lo haremos con nuestro usuario principal, con el que tenemos el primer Kufu, que estará evolucionado a Ushifu. Conectamos Pokémon Home con nuestro juego de Pokémon Espada o Escudo, el que tengamos, y vamos a las cajas de Pokémon Home. Seleccionamos el Kufu que hemos dejado antes y lo dejamos en la caja de Pokémon Espada o Escudo. Ya tenemos el segundo Kufu para conseguir la otra forma de Ushifu. El segundo consejo que os vamos a dar es bastante solicitado, y es concretamente cómo conseguir a Lycanroc Crepuscular en Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Antes de todo, deciros que solo los Rockcraft con la habilidad de ritmo propio pueden evolucionar a Lycanroc Crepuscular. Puedes obtener este Rockcraft con ritmo propio o el mismo Lycanroc con forma crepuscular en un nido ubicado cerca de las torres de la oscuridad. Estos Pokémon solamente van a aparecer en incursiones de 4 y 5 estrellas. Habrá que tener bastante paciencia porque es muy difícil que salga este nido, lo que solamente hay un 5% de probabilidades de que salga. Necesitamos varios trozos de SEO para poder echarlos allí, y si por algún caso nos toca el Rockcraft con ritmo propio, esto es bastante importante porque debemos evolucionarlo a una hora en concreto. Para todo mundo habrá que poner entre las 7 de la tarde hasta las 8, y subir un nivel. Este tip es muy importante del DLC de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, la primera parte, y es donde encontramos los Tiglets de Alola. Es una dura tarea, pero gratificante, y completando este desafío podemos conseguir las queridas formas de Alola, dependiendo de cuánto hayamos conseguido. El hombre de los Tiglets será el que nos dé los Pokémon de Alola. Por ello, os vamos a dejar las ubicaciones por orden de los 150 Tiglets de Alola. Además, os recomendamos que visitéis la página web de Polygon, por si necesitáis entreteneros en alguna ubicación. La página está en inglés, pero es bastante intuitiva, y además del mapa, os dice concretamente dónde está el Tiglets. Os lo dejamos en la descripción de este vídeo. ¡Vamos a ver el vídeo! ¡Vamos a ver el vídeo! ¡Vamos a ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay tres Pokémon que no están en una versión, es decir, por ejemplo, Pinsir está solamente en Pokémon Espada, mientras que Eracross solamente está disponible para poder capturarlo en Pokémon Escudo en el DLC. Esto se puede conseguir rápidamente pues con intercambio de código o obviamente con Pokémon Home. La primera opción va a ser la de intercambio con código. Si tenéis Pinsir o Eracross y queréis cambiarlo por el que no tenéis, os recomendamos que pongáis este código, 2306. Y para nosotros estos Pokémon que también tienen evoluciones, diremos solamente el código que tiene en su forma básica, el cual es el siguiente. Tenéis que establecer el 0512 si queréis cambiar un Skull y un Cluncher. Si no tenéis sorte, también podéis trasladar estos Pokémon de otros juegos a Pokémon Home y luego ya sacarlos de allí, pasarlos a vuestro juego. Ahora pasemos a la lista de las recetas de Cramobots. En el Cramobots podemos hacer muchas recetas de objetos útiles y además raros, como Pokémon raras. U objetos de crianza. Debemos introducir cuatro objetos en el Cramobots para que se combinen y nos den un nuevo objeto. El orden en el que introducimos los objetos es importante. Obviamente los objetos que usemos se perderán para obtener un nuevo objeto. Aquí tenéis las combinaciones más importantes separadas según su utilidad. Pokéballs raras. Mezclando cuatro Bunguris dependiendo su combinación. Nos saldrá distinto tipo de Pokéball. Aquí tenéis una imagen de cómo conseguir cada una. Objetos competitivos. Objetos como la llamasfera o el casco dentado se pueden conseguir con las siguientes combinaciones. Hay que hacerlas en ese orden. Objetos evolutivos. Entre los distintos objetos evolutivos, como la piedra oval o la tetera agrietada, se podrán conseguir realizando las combinaciones que tenéis en pantalla. Objetos para crianza. Hay diversos objetos para la crianza, como el lazo del destino que es muy importante para criar. O también para subir de nivel, como los caramelos raros. Se pueden conseguir también en el Cramobots, siguiendo estas combinaciones. Y por último los objetos especiales. Estos objetos son opcionales pero está bien tenerlos porque pueden ayudarnos con nuestra aventura en el DLC. Si queremos conseguir alguno de estos objetos, por ejemplo la Maxi de Pitta, tendremos que darle al Cramobots en las siguientes combinaciones y en ese mismo orden. De todas formas os dejaremos otro link de las distintas combinaciones en la descripción de este vídeo. Si antes hemos mencionado cómo conseguir la otra versión de Ushifu, ahora también vamos a deciros cómo conseguir al Starter que no hemos elegido en este DLC. Ya sea Bulbasaur o Skuirtel. Este método es exactamente igual que el de Kofu. Pero aún así vamos a mencionarlo brevemente. Primero necesitamos otra cuenta de Nintendo. En esa cuenta de Nintendo habrá que pasar la historia principal, la del juego, hasta cierto punto. Justo cuando se desbloquee el área silvestre y el transporte de Corby Nights. Después de eso iremos a la isla de la armadura y vamos a elegir el otro Starter que no hemos elegido. Si nuestro perfil elegimos a Skuirtel, esta vez tocará a Bulbasaur. Cerramos sesión del juego y abrimos Pokémon Home con el segundo usuario. Una vez abierta sesión, conectamos con nuestro juego, ya sea Espada o Escudo. Y colocamos el Starter justo en la caja de Pokémon Home. Cerramos sesión, guardamos y abrimos Pokémon Home con nuestra cuenta principal. Volvemos a conectarlo con Pokémon Espada o Pokémon Escudo y transportamos el Starter en nuestro juego principal. Otra forma muy útil que también podemos conseguir a nuestro Starter con forma Gigamax es que si tenemos este Starter de otros juegos, podemos transferir a Pokémon Home y luego a Pokémon Espada o Escudo. Una vez que lo hayamos hecho, habrá que darle la Maxi Sopa, que para ello necesitamos Maxisetas. ¿Y cómo podremos farmear Maxisetas? En ciertos sitios del mapa, justo como lo estáis viendo en pantalla, podremos encontrar estas Maxisetas. Ahora vamos a enseñaros cómo conseguir Duralium en la Isla de la Armadura. El Duralium es un mineral incluido en este DLC, que podemos extraer de distintas maneras. Primero hay una, un personaje llamado a Señora Pozuelo que encontraremos en diferentes sitios de la isla. Ella nos ayudará a desenterrarlo a cambio de un fragmento de Duralium. Otra forma de conseguirlo es como recompensa realizar incursiones Dinamax en cualquier punto de la isla de la armadura. ¿Y cómo conseguimos vatio para reformar el dojo? Hay diversas formas de conseguir vatios en Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Una de ellas es completar la historia del juego y entonces en las incursiones y nidos Dinamax que brillen, nos darán de 200 vatios a 2000 vatios. Pero en este DLC se pueden conseguir de una manera fácil. Y es con el Señor Pozuelo. Es un minero que podremos encontrar en varios puntos de la isla y nos ofrecerá excavar vatios a cambio de Duralium. Así que antes de hacer la excavación de este señor, recomendamos primero conseguir Duralium en el anterior truco. Si aún no habéis evolucionado vuestro Slowpoke Galar, Has Logro Galar, os vamos a enseñar cómo hacerlo. Primero habrá que reunir 8 ramas Galanuef. Estas se pueden conseguir por todo el mapa, pero están justamente en los árboles. Una vez que tengamos estas 8 ramas, nos tendríamos que dirigir a la estación del sur, justo cuando llegamos por primera vez a la isla. Luego hablamos con una mujer que puede convertir nuestras ramas en un brazalete de Galarica. Le damos este brazalete a nuestro Slowpoke Galar y finalmente evolucionará. Este truco ya lo dijimos en el anterior vídeo, pero no está mal recordarlo. Y puesto que se han incluido 200 nuevos Pokémon en la primera parte del DLC, tendremos que hacernos con todos ellos, si queremos completar la Pokédex. Para capturar Pokémon fácil, lo mejor es paralizar al Pokémon salvaje que queremos capturar y usar una Ultra Ball u otra Pokéball que convenga más. Otro tip que recomendamos hacerlo es que hagáis intercambio mágico siempre que podáis. Podemos recibir nuevos Pokémon que no hayamos registrado en nuestra Pokédex y así vamos completando la Pokédex. Para el siguiente consejo, os recomendamos que creéis siempre que podáis. Algunos Pokémon solo se pueden encontrar en su estado salvaje en su última fase evolutiva. O simplemente puede ser que sea más difícil encontrar al Pokémon de primera fase. Si hay alguno que te falte, ve a la guardería y cría a ese Pokémon con un Ditto. Iremos completando nuestra Pokédex de una forma rápida. Otra forma de completar la Pokédex es instalándote Pokémon Home y los Pokémon que tengas allí, transferirlos a Pokémon Espada o Escudo. Para las incursiones TINEMAX vamos a usar solamente dos Pokéball. Una vez que hayamos terminado al Pokémon, si no lo tenemos capturado, habrá que usar una Ultra Ball. Y si este Pokémon ya está con nosotros, pues vamos a usar una Copiogol. Con la llegada de la primera parte del DLC, son importantes los caramelos que suben experiencia. Y hay una zona justo cerca del árbol, que se sitúa cerca de la Torre de las Aguas. Si vamos bordeando el terreno, podremos encontrar varios caramelos raros caídos en el suelo. Hay otro método para conseguir caramelos Esp, y es combatiendo en cualquier incursión DINEMAX. Cuanto más estrellas tenga la incursión, más grandes serán los caramelos. El Pokémon Magneson ha cambiado su forma de evolucionar. Ya no lo hace con un campo magnético, así que no busquéis por toda la isla un lugar así. Lo único que hace falta es darle una Piedra a Trueno, y superando el nivel 31. Para farmear plumas, podremos hacerlo por todo el mar. Si bordeamos unas rocas o unos salientes que sobresalen, allí encontraremos plumas de todo tipo. ¿Habéis comprado el DLC y aún no tenéis el traje famoso de Lionel? Pues conseguirlo es bastante sencillo. Presionamos Menú en el apartado de Regalo Misterioso, luego a Conexión Internet, y lo recibiremos directamente. Importante, este traje solamente va a estar disponible para las primeras compras o reservas que se hayan hecho. ¿Cómo podremos conseguir hacer ahora Shining? El primer requisito que nos pedía Game Freak era llegar a un millón de victorias contra hacer ahora en las incursiones Tynamax. Y dicho objetivo lo hemos conseguido. Y el segundo paso, que es el que tenemos que hacer si queremos hacer ahora Shining, tenemos que depositar un Pokémon cualquiera a Pokémon Home. No importa que sea de Let's Go o de Pokémon Estado y Escudo. Importante, tiene que ser antes del 30 de Julio. Si lo hemos hecho, en los próximos días vamos a recibir gratis en nuestra cuenta de Pokémon Home, hacer ahora Shining. Este tip es un truco que todavía no está disponible, pero sirve para un futuro. Y es cómo conseguir la gorra de Ash para nuestro avatar. La gorra de Ash estará disponible justo cuando salga la película nueva de Pokémon, llamada Coco. Se supone que nos darán a Zarude mediante un evento especial, en Pokémon Espada y Pokémon Escudo, o justo en el ticket de la compra de la película. Aún no se sabe. De una forma u otra, cuando tengamos a Zarude en el juego, si hablamos con esta chica, nos dará la gorra de Ash. Y por aquí acaba este vídeo, espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros y activar la campanita, puesto que de esta manera tenéis mucha más suerte en la vida, y por supuesto, os estaríamos eternamente agradecidas. También os recomendamos que si queréis comprar juegos más baratos y de una manera fácil y rápida, vayáis a la página de Einstein Gaming, que lo tenéis en la descripción de este vídeo, y compréis allí. Además, si os gusta nuestro contenido, os invitamos a que nos sigáis en las otras redes sociales, y además que vayáis a nuestro canal de Twitch, si queréis vernos próximamente en directo. Si os ha gustado este vídeo y si queréis, le podéis dar un like, comentar y suscribiros por mi vídeo en este canal. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Suscríbete!